Buenos días, mi nombre es Patricia Leirán Acuña, soy licenciada en la educación para la salud, ingresada de la Universidad Nacional de Santiago del Este. Actualmente soy residente del primer ámbito de la Residencia en Eteriología. Esta residencia nueva se abre en el 2019 y a la que se puede ingresar por convosco. La Residencia en Eteriología es una capacitación de 2 grados que tiene por objetivo formar futuros epidemiólogos. Consta de tres años de cursado y tiene tanto actividades prácticas como teóricas. En lo personal tengo la satisfacción de formar parte de lo que consideraríamos la primera corte, pero en lo profesional creo que es un gran logro, ya que es un ámbito nuevo de inserción para nosotros los profesionales en la educación para la salud, lo que implica un desafío, pero entendiendo ese desafío como el escenario nuevo, como un espacio nuevo que se abre para el ejercicio de la profesión. Pero considero que la versatilidad de la profesión es la que nos permite insertarnos a los diferentes ámbitos, como así a los diferentes roles y funciones que cumplimos en cada uno de ellos. Una de las actividades de la epidemiología es la vigilancia de las enfermedades de notificación obligatoria, las cuales están contempladas en la Ley 15465. Pero bueno, como todos saben, hoy por hoy, tanto el país como el mundo está atravesando por una pandemia de un coronavirus nuevo al que se ha denominado COVID-19, por lo que nuestra tarea se ha redireccionado hacia la vigilancia del virus. La tarea en que consiste básicamente en el seguimiento de todas aquellas personas con antecedentes de viaje que ingresen a la provincia de zonas de circulación viral. Se realiza un monitoreo diario de la salud de cada una de esas personas vías telefónicas, a fin de detectar de manera temprana aquellos signos y síntomas que puedan hacernos sospechar que estamos en presencia de un COVID-19 y de tal manera activar los protocolos correspondientes. Por lo pronto también apelamos a la sociedad santiagueña, a la solidaridad de la comunidad, cumpliendo con esas normas básicas de prevención que son el aislamiento social, el higiene diario de manos, la desinfección de los estencillos y sobre todo y primordialmente quedándose en casa.